amigos que gusto saludarles aquí les tengo el pronóstico del tiempo y de usted este es el panorama hacia las próximas horas buena parte de nuestro estado de zacatecas muy despejado temperaturas que siguen estando bajas sobre todo en el amanecer yo le tengo el pronóstico preciso y le cuento que en este último viernes del mes de octubre la temperatura en sombrerete será de 20 grados fresnillo tendrá los 21 mi previsión aquí para nosotros es que vamos a amanecer en los 5 y que la máxima llegará a los 19 luego nos vamos los próximos días con valores entre los 20 y 21 y así llegamos a la mitad de la próxima semana este es el pronóstico del tiempo de mega noticias